Este día de las madres, cientos de mujeres marcharon en Coahuila para exigir a las autoridades que encuentren a sus hijos desaparecidos. Un año más que estamos solos, sin ellos, pero también es un año más que vamos a seguir exigiendo, gritando y caminando para buscarlos. Madres laguneras marcharon por las principales calles de Torreón durante la mañana de este miércoles con un solo objetivo, exigir a las autoridades que ven con el paradero de sus hijos desaparecidos. María del Pilar Herrera refiere que un 15 de septiembre, pero del año 2011, un grupo de hombres encapuchados ingresaron a la vivienda de su hija que la secuestraron, al esposo, una hija y tres nietos. Sin embargo, dos de los más pequeños los regresaron vivos. Con lágrimas en los ojos, doña María del Pilar dijo que son cuatro de sus seres queridos que fueron privados de la libertad y que a la fecha no ha sabido nada de ellos. Los cuatro, a los cuatro los levantaron en Saltillo, los sacaron de su casa, ahí vivían de su domicilio, sí. No, pues no, no sé nada, más que eso, porque yo vivía aquí, ellos vivían allá. Nada más me hablaron que se los habían levantado, que los habían llevado. Para esta fecha, señora, tan especial, pues no hay nada que celebrar. Pues no, no, para mí no hay Navidad, para mí no hay nada. Ahora doña María, de 67 años de edad, asegura que con la ayuda de Dios y con el apoyo de sus nietos, que ahora está al cuidado de ellos, se ha logrado mantener de pie en esta difícil lucha de esperar ver a sus cuatro familiares vivos. ¿Cómo sigue el pie de lucha, señora, con esto? Pues saliendo adelante con mis nietos, pobrecitos, porque pues con mis dos nietecitos que me dejaron. Para Imagen, Sandra Gómez.